Las protestas en Chile cumplen este lunes un mes desde que la ciudadanía decidió tomar las calles para clamar contra la desigualdad social. Un mes en el que han fallecido 23 personas, más de 6.000 han sido detenidas y los heridos ya superan los 2.000, casi la mitad de ellos por disparos de fuerzas del Estado. Además, en este lapso de tiempo se han registrado numerosas denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Lo que comenzó como una revuelta estudiantil en contra del alza en el precio del pasaje del metro de Santiago se ha convertido en una revolución social contra un modelo económico desigual. Durante este tiempo se han registrado en todo Chile incendios, saqueos y fuertes disturbios entre manifestantes y policías. También la vuelta de soldados armados a las calles durante los estados de emergencia y los toques de queda decretados por el gobierno de Sebastián Piñera. Este estadillo social ha dejado como principales hitos la que para muchos fue la marcha más multitudinaria de la historia democrática de Chile, que reunió en la céntrica Plaza Italia de la capital al menos a 1,2 millones de personas. También el camino abierto hacia una nueva constitución, ya que la actual está heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y era para muchos uno de los principales reclamos de las protestas. Desde Santiago de Chile, informó Alberto Peña para la Agencia EFE.